Nos vemos en mi casa a las 8. Tu primera fiesta de pijamas. Debes de estar muerta de nervios. Es una reunión inofensiva. Hasta que juguemos estremecimiento, ¿verdad? Porque entonces sabremos qué clase de monstruo eres en realidad. Fiesta de pijamas, fiesta de pijamas, sé que... ¡Ajá! Estremecimiento, ¿verdad? Conoce los secretos más íntimos de tus amigas. ¡Oh, no! Cleo se muere por saber que chico me hace temblar. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué hacemos primero? Podríamos... Estremecimiento, ¿verdad? Sí. Me apunto. A menos que no quieras comentar... ¡Ya sé! ¡Es hora de la sesión de belleza! Y ahora... ¡Guerra de almohadas! Basta de perder el tiempo. Llegó la hora de estremecimiento, ¿verdad? Frankie es la primera. ¿Qué quieres? Estremecimiento, ¿verdad? ¿Estremecimiento? Te estremecería si mandaras un SMS a los chicos que diga fiesta en mi casa. Pásalo. No creo que sea muy buena idea. Vale, ¿verdad? ¿Qué chico te hace temblar? Lo haré. Ahora. ¿Segura? Vale. Bien. Bien. Hablar. No puedo creer que lo hayas hecho. A tus padres les va a dar un pasmo cuando todos esos chicos aparezcan en tu casa. ¿En mi casa? Creo. Era tu teléfono. Eso es verdad. Oh, no. O, ha. O, nie. O, no. O, moje plecy. Co? O, no. 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 Es mío este. Como se llame. Me coronará reina de la ciencia. Este trono me pertenece. Eh, Cleo, eso no es un trono. Sí, claro. Creo que sé perfectamente cómo es un trono. Los efectos del agua en el papel higiénico. Oh, Gulia. ¿Cómo dejas que Cleo te utilice así? Tienes que imponerte. Sí, no eres la esclava de Cleo. No. Es una injusticia. Tienes que hacer algo. Bajaré a Cleo de su pedestal. Gracias, sí. Mi proyecto es insuperable. ¡El trono es mío! Eh, Cleo, eso no es un trono. No, es mi proyecto de ciencias. Una cámara de rehidratación. Dile adiós a la piel seca. ¡Ah! ¡No! ¡Me río! Espero que lleve su supermáscara de pestarañas resistente al agua. ¿Por qué podríamos estar así toda la eternidad? ¿Chico lobo o vampiro? ¿Por qué no las dos? Las dos están súper bien, ¿no os parece? ¿Hablando de chicos? Esta vez no. Van a estrenar la nueva peli. Crepúsculo horror. Crepúsculo horror. Tres súper horroroso. El último grito. Yo he visto las dos primeras unas mil veces. ¿Cuántas veces las has visto tú? Eh, nunca he visto una peli. ¿Estás de roma? ¿Por qué os horrorizáis? Tengo 16 días. No me ha dado tiempo. Monstruitas, tenemos una misión. ¡Al auditorio! Eh, aparta. Tenemos una urgencia. Aquí está la primera peli, el making of la segunda parte, el llavero, el cuaderno... La primera experiencia cinematográfica de Frankie debe ser perfecta. Drácula, aura, enciende el proyector, laguna, el sonido. Yo voy a por los bafles. Y no os olvidéis de las palomitas. Ni de los pañuelos. ¿Puedo ayudar? No, no, tú no muevas ni un dedo. Solo disfruta de la peli. Eh, oí, chicas. Eh, sé un pelín sobre electricidad y... ¿Les parece que vais a sobrecargarla? ¿Cómo vamos a ver la peli? Sí, con lo electrizada que estaba con la idea. ¿Qué? ¡Contacto! ¿Qué tal la peli? Oh, de miedo. Te va a encantar. Y ya van mil y una. ¡Guli ha encontrado un libro muy antiguo en el que hablan de vampiros! Y, adivinad qué. Por favor, si estoy superpuesta en vampirismo. Pone que puedes transformarte en murciélago. ¡Eh! Nunca te he visto hacerlo. Bueno, eh... Pone que podrás transformarte cuando seas mayor. Pero si ya soy mayor, lo hago constantemente. Quiero verlo. ¿Qué? ¿Ahora? Vale, pero... Ne... Necesito intimidad. Me subo al campanario. Ya sabéis dónde viven los murciélagos. Besitos. Nunca me he transformado en mi vida. Piensa como un murciélago. Piensa como un murciélago. Soy un murciélago. ¡Ya! ¡Imposible! No cambiaré nunca. ¿Draculaura? Lo ha conseguido. Murciélago. 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 ¡Qué bien lo hemos pasado hoy! ¡Has vuelto a transformarte! ¡Ha estado genial! De toda la clase eres la única con un sobre. ¡Ha estado insuperable! No tengo ni idea de lo que ha pasado. Bueno, no sabía si podía llegar al concurso porque mi hermano pequeño me ha mordido la pierna. Pero no dejaré que eso me frene. Voy a presentarme y voy a ganar. De eso nada. No tenía competencia en el concurso de la reina del alarido. Creo que con un inofensivo rumor me aseguraré los votos. Claudín se fue de excursión y le han picado unos bichos carnívoros. ¡No puede competir! Estaréis malditos si la votáis. ¿Y para que nadie sepa que lo he enviado yo? ¡Ajá! No se lo digáis a nadie. Y ya sea que monstruochismo es enviárselo, enviar. ¡Madre mía! ¡Qué notición! Tengo que contárselo a todos. Espera, no puedo. No debería. Quiero, pero no puedo. Quizás una franqui. No es una cualquiera. ¡Increíble! ¡Enviar! No le veo mucho sentido enviárselo a todos. Bueno, vale. ¡Adiós! Perdona, escribir mientras andas. Enviar a todos. Gracias al mensaje viral más exitoso de Monster Hype, la ganadora de la reina del alarido es... ¡Claudín Wolf! ¿Qué? ¿Cómo ha podido pasar? Todos la han votado. ¿A quién íbamos a votar? A Claudín os lleva de excursión y os invita a sándwiches caseros. Invitados si la votáis. ¡Vaya! ¿Te lo puedes creer, Cleo? Ni siquiera iba a presentarme. Por favor, el canto del lobo está súper pasado. De moda, Justin, bicho para morderlo. ¡Oh, Heath Burns! Ni caso. Hola, chicas. Miradme. Hoy estoy que he hecho humo. Eres un engreído. No te lo tengas tan creído, Heath. No eres tan rápido, Heath. Yo tengo más energía en una garra que tú en todo tu cuerpo. Oh, me queman los oídos. ¿No sabéis que las chicas son demasiado delicadas para correr? No podéis competir. Dime que no me has dicho eso a mí hoy. Te voy a reducir a cenizas. Cuando quieras, listillo. El que dé primero dos vueltas a la pista gana. El que pierda limpiará la fosa del horror. Está hecho. Toma, coge el bolso, los libros, los pendientes, el portátil, el teléfono, el estuche de maquillaje, las pulseras. Eh, Claude, ¿te quedas para ver cómo quemo los cartuchos de tu hermana en la pista? Oh, tío, no puedo verlo. ¿Tenía que ser hoy? Me pasaré a verte todas las tardes a reírme de ti. Adelante, monstruitas. ¿A que no sabías que esta noche era luna llena? Mis monstruoamigas y yo nos pasaremos las tardes riéndonos de alguien. Oh, maldita cámara lenta. Chicas, mirad esto. Según mi horroróscopo, hoy conoceré al chico perfecto. Guapo, escultural, atlético e independiente. Dice que será el primer monstruo que vea cuando pase esta página. ¡Oh, es él! ¿Cómo estoy? Errorificada. De la muerte. Lo sé. Es una maldición. ¿A dónde ha ido? Un diélagos. Dice que si no lo conozco antes de que terminen las clases no se hará realidad. Quedan dos minutos para que suene el timbre. Monstruitas, detenerlo. Allá voy. Se ha ido por ahí. Plagas va a las taquillas de los chicos. Lo vamos a perder, Frankie. Tú lo redirigirás. Yo voy a ponerme con el plan B. Allá voy. Lo tenemos. Ranitas. ¿Lo hemos conseguido? Tenía que intentarlo. Vale, vale. Ya voy. ¿Cómo salga por esa puerta será demasiado tarde? ¿Cuál es el plan B? Tú mismo. Y le dije, ni los fantasmas van de blanco desde que se puso de moda el rojo sangre. Pero la señora dijo que solo lo tenía en blanco. Mi hororoscopo tenía toda la razón. Eres el chico perfecto. ¿Cuál es el chico perfecto? ¿Cuál es el chico perfecto? ¿Cuál es el chico perfecto? To należało do faraona niewiele ma wspól neho. Figurka daje mi moc perswazji. ¿To bezpiecznie się tak z tym obnosić? Tata ci nie mówił, że na takich figurkach ciąży klątwa? Zajmę się tym. Panie paskudny, moja praca była totalnie perfekcyjna. Czemu nie dostałam piątki? Nie stawiam piątek. Ja zasługuję na pięć plus. Ty zasługujesz na pięć plus. Muszą być skutki uboczne. Śliska sprawa. Uważaj, bo to może się zemścić. Błagam. Wszystko gra. O nie, jest zbyt tłoczno. Ach, spóźnimy się na lekcje. Założymy się? Chyba pokocham moją nową moc. Zadanie domowe. Bawcie się. Cleo używa tej figurki jak karty kredytowej, bez limitu. Tak, tylko co będzie jak przyjdzie rachunek? Przecudny dzień. Wasze obawy spełzły na niczym. Nie ma żadnej klątwy na figurce. Mówiłam, że wszystko gra. O! Co? Co się dzieje? Nic nie gra. Aaaaaaah! 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 Para sobrevivir a esta prueba tenéis que evitar que vuestros huevos eclosionen durante una semana, como vea grietas suspendidos. Aaaaaaah! Oh, me encantan los huevos. Trae ya, mandante. Primeros voy a vampirificar. Cambio radical. Los deberes más fáciles del mundo. Dios, haz lo que sabes hacer. Excelente. Se le pasaré en una semana, ¿no? Sí. A lo mejor deberíais cambiar de pareja. ¿Por qué dice eso? Todo el mundo sabe que los monstruos marinos son malos padres. Eso no es más que un viejo cuento de marineros. Siete días, ninguna grieta, os suspendéis. No es más que un antifibio. Se lo demostraremos. Seremos los mejores padres del océano. Chulo, ¿eh? ¡Ajá! ¡Una grieta! ¡Suspendidos! Maldición. No lo entiendo. Si lo hicimos todo bien. ¿De dónde lo sacaste? El niño de la gargola encima de la biblioteca. El monstruo es el único que ha inclusionado. Sabía que seríamos unos padres terroríficos. Golia, creo que le gustas. Te he invitado a comer con él y con sus zombies. No seas tímida. Sé que tú y Slow Moe tenéis mucho de lo que gimotear. Vale, iremos juntas. Al no ser la única chica, no te pondrás nerviosa. Frankie te acompañará. ¡Vamos! Zombies. Solo necesitan algo con lo que romper el hielo. No sé nada de romper el hielo, pero sí que he arrasado algún que otro corazón. Sí, pues a mí me dejas fría. ¿Podrías apuntar a otra parte? Entre tú y yo podrían saltar. ¡Suspendidos! Golia, tengo que retocarme la cara. Sé que debería quedarme contigo, pero a veces Hit me quema un poco. ¿Crees que funcionará? Gracias por cambiarme el sitio, Hit. Esa luz resalta el rojo de tus ojos. ¡No me río! ¡Mirad esto! Voy a ir a por algunos aldeanos. Eres muy graciosa, me gusta. ¡Frio, frío, frío! ¡Ohhh! ¡Oh! ¡Seforzadas! ¡No! ¡No! ¡No!